Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo del curso de hardware para grabación de podcast vamos a ver el concepto de interface. ¿Para qué es un interface? Un interface sirve básicamente para convertir sonido analógico en sonido digital, o sea, para meter sonido analógico dentro de nuestros PCs. Básicamente cada PC en la tarjeta gráfica tiene ya incorporado un interface, por eso tiene uno o dos conectores de 3,5, jack 3,5. Si tiene uno ya sabéis que es TRRS, o sea, sé que va la señal de micro y de los dos canales de audio por el mismo cable, y si tiene dos quiere decir que tiene la entrada de micro por uno y la entrada, la salida de cascos por el otro. Pero es que además, bueno, pues existen los interfaces externos. Por ejemplo, vamos a ver lo que yo estoy utilizando ahora mismo. Lo que yo estoy utilizando ahora mismo es este interface Behringer Euphoria UMC202HD, que toma la entrada analógica que viene de mi mesa de mezclas y lo saca por un USB, como vamos a ver luego más tarde, no quiero andar moviéndolo. Pero también tenemos interfaces dentro de lo que son las mesas. Hay algunas mesas de Behringer, de Mackie o de Yamaha que contienen la palabra USB porque por detrás tienen un conector USB para poder conectarlo al PC y básicamente pues muestrear el audio analógico en digital. Hay otros tipos, hay muchos tipos de interface. Vamos a ver algunos de los que yo tengo aquí. Por ejemplo, tenemos este pequeñito, que básicamente es marca Ugreen, que es USB por un lado y por aquí tiene dos tomas. Una para salida de cascos y otra para entrada de micrófonos. Si yo tengo unos cascos o si yo quiero meter audio de esta manera, tengo este tipo de interface. Hay otros interface que tienen un conector azul, que es el de nivel de línea. Estaríamos hablando de menos 10 decibelios o teóricamente más 4 decibelios, que es el nivel de línea profesional. Pero bueno, en este caso pues tenemos dos. ¿Qué más tenemos? Pues podemos... Esto también es un interface. Esto es un interface que tiene XLR por aquí y aquí una toma USB. USB. De modo que yo pueda conectar aquí la salida, por ejemplo, de auxiliares de una mesa de mezclas o directamente un micrófono y lo conecto al PC gracias a este USB. Entonces esto también es un interface. Este es el que os recomiendo. De hecho, cuando estéis empezando os compráis un micrófono Behringer XM8500 y este cablecito, el Behringer cuesta 15 euros, el cablecito este del orden de otros 15 y con 15 y 15.30 ya podéis grabar con una calidad similar a la que yo estoy grabando ahora mismo. De hecho, estoy usando el Behringer XM8500. Y otro ejemplo es estos cascos. Estos cascos Sennheiser. Estos cascos tienen aquí una clavija USB. Pues esta clavija USB es funcional gracias a que aquí tiene el interface para convertir mi micrófono, que es analógico a este micrófono, convertirlo en señal digital. Vamos a ver otros tipos de... Vamos a ver más interfaces. Lo que pasa es que los vamos a tener que ver en imágenes porque no tengo yo de todo. Bien. Las mesas pequeñas de Behringer tienen este... Este... Hay veces que puedes comprarlos con estas UCAS, que son los interface de Behringer. La 222, la 202... Hay varias. Que lo que tienen son varias tomas RCA's que utilizamos por las salidas RCA's de la mesa de mezclas. Y esto lo codifica a el... El puerto USB. Entonces, cuando nosotros conectamos cualquier interface al PC, le debemos instalar además los drivers o que venga con los drivers estándar del propio equipo. Tú lo metes y automáticamente ya me convierte. Me genera una entrada y una salida. Una entrada, que son estas dos conectores LIR de RCA y una salida, que son estos dos conectores. Todas las mesas de mezclas te generan una entrada y una salida. Vamos a ver, por ejemplo, otra mesa. Bueno, la que estoy utilizando yo. Otro interface que es Euphoria UMC202HD, que básicamente tiene dos tomas de micrófono o jack de 3,5. Digo, perdón, de cuarto de pulgada, porque son híbridas. Y... ¿Qué es lo que hacen algunos interfaces? Aquí ya va un poco más. Yo puedo, en este interface, decidir si la entrada de jack es una entrada de línea o puedo meter directamente ahí una guitarra eléctrica. Yo pulso a la tecla, esta la meto en la posición INS de instrumentos y puedo directamente en esta entrada o en esta entrada conectar una guitarra y ya automáticamente, sin necesidad de amplificador, me la va a sacar perfectamente por la parte de atrás, la salida USB-C, que va al PC. Estas otras salidas que tiene, en este caso, este interface, son LR para ir a los monitores, a los altavoces. También aquí tenemos una entrada de cascos y, bueno, pues el volumen de la salida que le damos al USB. Es este volumen. Estos dos volúmenes son la ganancia que le damos a los micrófonos, igual que en una mesa de mezclas, y estos pads son para cortar un poco la ganancia cuando, por ejemplo, metemos un micrófono que da mucha ganancia, como pueda ser, un micrófono de condensador. Por la parte de atrás tenemos que podemos activar el Phantom Power, os remito al capítulo donde hablé de Phantom Power, de más 48 voltios, entonces, bueno, pues alimentará nuestros micrófonos de condensador. Este botón de Direct Monitor lo que me hace es para monitorizar directamente sin pasar por el PC desde el micrófono a mis cascos. De ese modo no tengo un retardo en la monitorización, pero vamos, incluso con un PC normal ese retardo no existe. Vamos a ver otro, un poco superior, que es el 404, Euphoria 404 HD, vemos aquí varias fotos, que, pues, básicamente repite lo mismo que la 202, o sea, dos entradas mixtas, con su botón de instrumento o de pad, su botón de ganancia, pero luego tiene dos, dos, una cuestión más que puedo escuchar mono o estéreo. En el, en este, yo, si meto un micrófono por aquí, en la salida de casco lo voy a escuchar solo por el oído izquierdo, mientras que si lo meto en el derecho, lo oigo solo por el oído derecho. En esta 404, si yo solo tengo metido un micrófono, puedo pulsar el botón estéreo mono, ponerlo en estéreo y oiré, aunque solo sea un canal, por los dos oídos. Son pequeñas diferencias. Cuando vemos más diferencias es por detrás, donde aparte de la salida USB y el botón de Phantom, encontramos entrada y salida de MIDI, eso es para enviar este sonido o utilizar una entrada de un teclado MIDI y, bueno, estas serían las dos, las cuatro salidas correspondientes a los cuatro canales, ya tanto en jack de un cuarto de pulgada como en RCA. La salida a monitores LIR, ya sea en XLR, porque ya está, este interface ya es como más profesional, con lo cual la salida a monitores se puede hacer en XLR balanceado, o en jack LIR normales y corrientes de un cuarto de pulgada. Y otra cosa muy interesante que tiene este interface, que desde luego es uno de los que más recomiendo, es los inserts. Los inserts son, ya lo vimos en el tema de inserciones, de modo que yo meto la señal del micrófono por el canal 1, por ejemplo, y en el insert 1 saco un cable de insert, que es con Y, ya os he enseñado alguno en el programa que dedica a los inserts, sale la señal hacia el módulo de compresor, por ejemplo, o de puerta de ruido, o de delay, o de reverb, y vuelve por el mismo cable, por la Y, vuelve al 1, de modo que directamente yo hago efectos con esta salida de insert. Estos son, digamos, los Behringer que suelen ser baratos, bueno, bonito y barato. El más famoso, el más famoso que tenéis un montón de podcasters lo tienen, es este, que es la Focusrite de Scarlett Dot 2 y 2. Básicamente viene siendo lo mismo que una Behringer UMC202HD o la 204HD que tiene el sistema de estéreo. Pero bueno, básicamente tienes una toma de micrófono XLR o jack que tú decides si es de nivel de línea o un instrumento, exactamente igual que hacíamos con la 202, para el botón de ganancia. Eso sí, lleva un halo en vez de unos LEDs, o sea, lleva un halo para decirte si está clipeando. En este caso, pues han puesto en rojo que quiere decir que está clipeando y este estaría bien, pero vamos, no tiene nada conectado. Esto es una foto que han hecho con Photoshop. Y bueno, pues tendríamos aquí dos canales de entrada. Podemos activar el Direct Monitor igual, ya os he explicado, para que oigas directamente el sonido del micrófono sin pasar por el PC, activación de 48 voltios, que es un botoncito que le pegas y entonces ya hace phantom power para los micrófonos, la rueda del monitor que es bastante más grande, el indicador de que está conectado a USB y un potenciómetro para la salida de cascos. Entonces esto controlaría el volumen que sacamos por la parte de atrás, el USB y el volumen que sacamos por las dos salidas de jack de un cuarto de pulgada para los monitores. Este equipo es muy similar a este otro, solo que cuesta el doble. La calidad, pues sí, la calidad de estos dos preamplificadores es un poco superior a la del Behringer, pero bueno, ya estáis escuchando por el Behringer y yo creo que no tenéis problemas con la calidad con la que estoy saliendo, ¿verdad? Un nivel superior, y cuando digo superior es ya mucho superior, tenemos los Tascam. Este Tascam, que es el 16x8, tiene 16 entradas, ese es el 16 y puede generar 8 salidas. Entonces por la parte de adelante vemos que tiene 8 XLRs, por la parte más 2 jack de un cuarto de pulgada que podemos seleccionar como de línea o de instrumento. Y por la parte de atrás tiene el resto de entradas hasta la 16, pues desde la 11, 11-12, 13-14, 15-16, que podemos utilizar para línea balanceada. Podemos seleccionar en estas tres, están emparejadas dos a dos, podemos seleccionar que son entradas de más 4 decibelios, o sea, nivel profesional, o menos 10 nivel doméstico. Tiene también el tema del MIDI y tiene su salida USB. Vale. ¿Qué aporta este? Por ejemplo, bueno, aquí adelante veis que tiene para seleccionar del 1 al 4 o del 5 al 8 el tema del Phantom Power. Y aparte tiene esto que es muy cómodo, que es un interruptor. A mí me gusta que tengan interruptor y nunca los encuentro. Ni la Focus Ray ni la Behringer tienen interruptor, solo las tascan esta y esto es una gloria bendita. Bueno, estos son los controles de volumen y todo el tema, el volumen de salida y el volumen de cascos con su salida de cascos. Pero ¿qué es lo potente de este equipo? Que como os he dicho tiene 16 entradas y 8 salidas que están aquí abajo, ¿vale? Estas salidas son como auxiliares, pero el driver, cuando instalamos el driver, trae todo este software de puta madre, perdón por la expresión, pero es que no se me ocurre otra cosa, que quiere decir que yo puedo activar un compresor, puedo activar una ecualización, puedo controlar el volumen canal por canal, mutearlos, ponerlos en solo, ya lo digo, ecualizarlos, cambiarlos en la fase, que es un tema que no he hablado de audio, pero bueno, es cuando digamos como si los cables estuvieran invertidos, pues lo corriges aquí. Y como veis, pues tiene toda esta configuración que os debe recordar a la de mi mesa de mezclas digital. Entonces es como una mesa de mezclas digital, pero para un interface. Si nos vamos un paso más allá, vamos ya, por ejemplo, a la Tascam 2020, que tiene 20 entradas, 20 entradas y 20 salidas. Y el software es todavía más completo, como podéis ver aquí arriba, y bueno, pues ya esto ya es un nivel profesional absoluto. Vamos, en tanto la de 16.8 como el 2020, estamos hablando de unos niveles profesionales y que pueden sustituir perfectamente a una mesa de mezclas digital. ¿Qué conceptos tenemos que tener además en cuenta a la hora de buscar un interface? Hay dos valores que tenemos que tener en cuenta. Los valores que tenemos que tener en cuenta son dos, el muestreo y la profundidad de bits. Entonces encontraremos, por ejemplo, interfaces que son en 16 bits, 24 bits o 32 bits. Lo más normal es en 24 bits. Es exactamente igual, es complicado explicar, pero es exactamente igual que la profundidad del color. Con 24 bits nosotros podemos meter más colores en la pantalla, ¿vale? ¿Por qué más colores? Porque si yo pongo 24 bits uno al lado de otro, desde el 0, 0, 0, 0, 0 al 1, 1, 1, 1, 1, 1, todo ese rango es, digamos, pues el nivel que yo puedo coger para cada sonido, ¿vale? Pues como en los niveles distintos de colores que puedo tener en una gráfica que sea de 24 bits o sea de menor bits. Lo normal hoy por hoy es que encontrarnos todo en 24 bits. Es raro que encontremos alguno de 16. Las UCAS más antiguas de Behringer van en 16, pero todo lo vais a encontrar en 24. Ahora, la diferencia hoy por hoy se basa en el muestreo y encontráis muestreos de 41.000, 48.000, 96.000 y 192.000 de muestreo, hercios, kilohercios. Cuando hablamos de 41.000 hercios, por ejemplo, estamos hablando de la calidad de un CD de audio, un CD de música de toda la vida de Dios. Si bajamos, nos vamos viendo pues algo por encima de la calidad de FM, algo por debajo de FM y algo como la radio AM. Si vosotros ponéis la radio AM en el coche, la calidad del sonido es muy distinta a la FM. Es más, sabéis que hay algunos que emiten en AM, FM. Una cosa que os puedo hacer que probéis, que probéis un día es oigáis a un locutor hablando en AM y luego lo cambiáis a la misma emisora en FM. Por ejemplo, la cadena SER tiene emisión en AM y en FM, pues si la cambiáis de uno a otro, veréis cómo cambia la voz. Se le cogen más matices, lógicamente, porque vamos a mayor calidad. Bueno, pues lo mismo ocurre con la voz. La voz con 44-100 tiene una calidad, con 48-100 la calidad es superior a la del DVD. Aquí habla del 96 como audio profesional. Por ejemplo, mi Behringer alcanza los 192 hercios, 192.000 hercios o 192 kilohercios. Lo podemos ver en la parte de atrás. Perdón, en la parte de adelante pone 192 kilohercios. Serían 192.000. ¿Esto realmente qué significa? Vale. Vosotros sabéis que el sonido analógico es como una onda, como una onda de una playa. Vale. Es una onda. El sonido analógico es una onda. Sube, baja y es un continuo, ¿no? Es continuo, ¿no? Es continuo porque al ser analógico es continuo. Lo digital no es continuo. Lo digital es unos y ceros. Bueno, pues básicamente lo que hace esa, esa, ese valor de 192.000 es en una curva, en una onda, en una onda coger 192.000 trozos en un segundo, ¿vale? En un ciclo, por eso son kilohercios o 192 kilohercios o 192.000 hercios, en un ciclo coger 192 muestras. De modo que se aproxima más a lo que es una curva. Mientras que si vamos a 41.000, los trozos que coge son más grandes, las muestras que coge son más grandes y los valores, pues quedan menos finos. Eso es el audacity, no. Vale. Imaginaros que vosotros tenéis una onda analógica que estáis simulando que es esto, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Aquí estaría, digamos, el nivel de la onda, el cero. Bueno, pues si no es lo mismo que yo coja unos muestreos así, ¿vale? ¿Veis? Bueno, eso es un poco grande. Vamos a ver, son todos iguales, ¿vale? Pero es que estoy pintando a mano alzada y no os cuento lo alegría que es. Bueno, esto sería, pues, a una calidad. En el que cada cachito, entonces, no se aplica, no es un continuo como la línea roja, sino son medidas, trozos que yo pruebo. En el caso de 192.000, estas barras que son tan gruesas en este caso, pues son barritas muy finas, muy, muy finas, muy finitas unas pegadas a otras. Entonces, son muchas más muestras, muchas más muestras por segundo. Aquí a lo mejor hay, puedo meter yo, si meto, pues yo que sé, 20 líneas ahí metidas, mientras que aquí hay 5 o 6. Entonces, estamos hablando del factor que va de 44.100 a 192.000. Vale, pues el sonido a 44.100, lógicamente, tiene menos calidad que el sonido a 120.000. ¿Por qué? Porque tengo, pues, 4x4, 16, 5x4, 20, entre 4 y 5 veces más muestras de sonido cogidas en 192.000 que las que cojo en 44.000. Con lo cual, se aproxima esta curva, se aproxima estas pruebas que he cogido, estas muestras, estas barritas, se acogen más cerca a lo que es la curva real. Pero nunca vas a tener la curva real, ¿vale? Nunca vas a tener el sonido analógico puro, sino que, básicamente, pues te va a coger esos muestreos. Entonces, básicamente, lo que conseguimos es una mejor calidad de audio cuanto lo ponemos más alto. Ahora, yendo a la realidad, tenemos que entender que, bueno, pues no es necesario, en ningún caso, irnos a 192.000. Los archivos nos van a ocupar más. El estándar del mercado no es 192.000. El estándar del mercado son 48.000. Como mucho 48.000, hay grabaciones a 96.000. Pero en un estudio de grabación, la gente va a grabar a 44.000. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Dónde lo van a escuchar luego? ¿Lo van a escuchar luego en un CD? Entonces, ¿para qué vas a grabar más de 44.100? 44.100 es la de un CD. ¿Lo vas a escuchar en DVD? Pues, ¿para qué vas a grabar más de 48.000? Si 48.000 es el DVD. Si tú grabas a 192.000 y luego lo metes en un DVD, va a haber un remuestreo y, pues, vas a perder calidad. ¿Hasta cuánto? Hasta 48.000. Coño, pues no inviertas en grabar en 192.000, que los archivos cuestan más, que las máquinas cuestan más. Hazlo en 48.000. Yo siempre hago en 44.100 o en 48.000. Por defecto, todo lo que tú conectas a un PC se pone en 44.100. ¿Lo puedes forzar a 48? ¿Suelo forzarlo? Ahora mismo estoy en 48.000. Pero más allá no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar de los interface y, bueno, pues simplemente emplazaros a próximos capítulos y a que sigáis todo el curso. Si he hablado de alguna cosa que no habéis comprendido, como pueda ser el tema de, yo que sé, del Phantom Power, pues os remito a los vídeos anteriores donde se explicó el tema de Phantom Power. Venga, un saludo y hasta próximos vídeos. Adiós.